Mírame, de nada me consigo concentrar, ando despistada, todo lo hago mal, soy un desastre Y no sé qué está pasando, me gustas arrabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no bastará ¿Qué es eso que me invita a vivir, que me da la ilusión? Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos, será la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es el corazón Es algo que te lía, una descarga de energía, que te haga quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar, tendría que cuidarme más Como un poco pierdo la vida y luego me la das Es lo que va cegando al amante, que va por ahí desde mi amor Y no es más que un chiquillo travieso, provocador Será la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es el corazón Es algo que te lía, una descarga de energía, que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva ¡Ay, mi niña! ¡Ay, bien! Bien, mira, ella me mira así, muy bien Tú eres fuerza, hija, tú eres corazón Tú eres todo, Palomí Muchísimas gracias A mí al menos me ha encantado Si a vosotros os ha gustado, ya sabéis que podéis votar por ella Porque las líneas están abiertas Estáis viendo el teléfono en pantalla Y también el de su compañera Aúba Si es que ella es vuestra favorita Pablo Pablo está haciendo No, le estaba hablando a ella en plan como si estuviéramos los dos solos Impresionante, tía, no veas a salir Cuéntame, cuéntame Muchísimas gracias Cuéntanos a todos, ¿qué te ha parecido la actuación de Palomí? A mí me ha parecido que ahora que ya ha pasado La verdad es que era una verdadera jodienda Que cantara una canción del... No de un creador de canciones Y probablemente del creador de las bases de la música que cantamos los demás en este país Entonces, Palomí Yo no te engañaría con cualquiera Ni te cambiaría por cualquiera Eso te lo digo Lo importante de todo Es que esta canción eres tú Esta canción es corazón Y si te quedaba algo ya Después de lo que aman la música Te la he dejado esparcido Por este cacho Aguárdate un poquito Por si hay que seguir cantándola la música De esa manera que lo haces Gracias por tu corazón Gracias a ti por todo Gracias